Se llama Pedro Infante ¿Pedro Infante? ¿Cómo sabes su nombre? Canta en la XCBL de Culiacán Siempre lo oigo Vámonos, Pedro Vámonos a la ciudad Aquí no nos van a dejar vivir ¿Tú crees que yo pueda? Claro que sí Nosotros somos más grandes que este pueblo Si quieres volar alto Jamás dudes de lo que tú y yo Podemos lograr juntos Cásate conmigo, viejita Un aplauso fuerte para nuestras bailarinas Veme, sal Y que se vuelvan locas Que todas esas te adoran Eres Pedro Infante Tú te ganaste esta oportunidad Solo el cielo es el límite ¿Entendido? Hoy, la ascendente estrella de la radio mexicana Que tanto esperábamos Con ustedes Pedro Infante Mañana Mañana Cuando ya estés lejos Cuando ya estés sola Me recordará Tus labios Ansearán mis besos Tus ojos Por mí llorarán En tu mañana En tu pensamiento Reinará el deseo Que te vuelva de nuevo A ti Mañana Cuando ya estés lejos Cuando ya estés sola Me recordarás Y entonces Es sólo una palabra Que mis labios digan Para que regreses Amándome Amén 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 A sus órdenes, señor Dígale al cantante Que José Benavides Quiere hablarle Mi fin Mi fin Estoy dirigiendo Mi primera película, Pedro Se llama En un burro Tres baturros Te mueres de la risa ¿Ya has trabajado en el cine? De niño Me sentaba con mi papá Tocaba el piano Para acompañar las películas De Tom Mix Eso fue un buen comienzo Ahora, si te interesa actuar Te invito a mi película Claro que me interesa Pues bienvenido a la película Muchísimas gracias Y si me dejan Voy a hacer un brindis Queridos amigos Quiero que brindemos Todos juntos Por la vida Por el amor Por todos ustedes Y por el cine Que les quiero presumir Que aquí mi amigo José Benavides Me acaba de invitar A hacer una película Con él Salud 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 Muchísimas gracias No, estuve más tiempo En maquillaje que en escena El director ni se acordó de mí Y me matan a cobrar Con los extras Eso va a cambiar Ya averigüe Que necesitas Unas nuevas fotos Jorge Negrete Le voy a pedir un autógrafo No, no, yo se lo pido Don Jorge Don Jorge Una disculpa, don Jorge No nos podría revelar Un autógrafo para mi esposa ¿Él también es actor como usted? Como yo Lo veo muy verde Bueno, usted también fue joven Y por algún lado Tuvo que comenzar, ¿no? No te calientes, granizo ¿Cómo te llamas? Pedro Infante Infante Suena como a niño Cámbiate ese apellido Si quieres tu infar, hermano Gracias Tienes razón Si suena como a niño Igual le puede ser Pedro Carreño O Pedro Soler No, ya párale, viejita Uno se cambia el pantalón La camisa Y si quieres el bigote Pero no el apellido Pues a mí tampoco Tampoco me gusta el negrete Y no se lo ando cambiando, ¿verdad? Qué bonita foto Pues sí, pero es bien sangrón Lástima que canta tan bonito Espérese, amigo Tenemos que hablar Yo soy Samuel Pérez Y usted mató a mi familia ¿Yo? ¿Usted? A mí no me gusta Que me hablen golpeado Se puede arrepentir Pues defiéndase Pues a ver, ¿cómo nos va? O del panteón No vamos a pasar ¡Arránquese! ¿Qué te pareció, Jorge? Pasa Te quedas con el papel, Pedro Tu primera película Con los hermanos Rodríguez Muchísimas gracias Tú eres infante, ¿no? Sí, don Jorge ¿Y te cambiaste ese apellido? No Y ni me lo voy a cambiar Así feíto me gusta Si no te cambias ese apellido No hay película Pues películas hay muchas Y apellido solo uno Pues muchas gracias, señores Gracias por la oportunidad Y quedó a sus órdenes Pedro Infante Vámonos, viejita Infante Chillón Espérate, Pedro Estás haciendo un escándalo Por nada ¿Cómo un escándalo Por nada? Infante nací Infante me voy a morir Pedro Pedro Una disculpa A Jorge le gusta Hacer promas pesadas Sí, muy chistosito Pero nos gustó Mucho tu trabajo Tienes buena presencia Fuerza Y además Te le plantaste a Jorge Negrete No cualquiera Déjame darte un consejo Acepta lo que te ofrezcan Papeles chiquitos Medianos Así te vas fobeando Me late que tú y yo Vamos a hacer cosas juntos A lo macho A lo macho, Pedro Sí Bien Permiso Gracias, don Ismael